Música Como puedes ver está lleno de niños, les preparamos primero un desfile de calabazas donde han exhibido como podéis ver aquí las calabazas y les damos un pequeño detalle para que estén entretenidos luego pasamos a realizar un pasacalles acompañados de los grayés y al finalizar repartimos chocolate para que todos puedan merendar un poquito es eso, es un poquito pasar la tarde Música Música Y luego también mañana hacemos un concurso de panellets que también es para niños que les enseñamos a preparar un típico dulce de la zona ¿Los conocéis como son? ¿Os suena? ¿Sí? ¿Os suena como son? Pues mañana eso, pues prepararemos con diferentes, con almendras, piñones, chocolate y eso, un poquillo Hace unos cuantos años que hacemos estas cosas y ya sabes, los niños cuando lo haces un par de años se animan y ya quieren participar continuamente Música Música